Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano, un espacio con lo más relevante de la ciencia, la cultura y la educación en América Latina y el Caribe. ¡Comenzamos! Las áreas de investigación y análisis son de suma importancia para generar buenos proyectos educativos y qué mejor que involucrar a los jóvenes investigadores en estas tareas. A fin de contribuir a elevar la calidad e impacto de la política pública a través de la investigación científica rigurosa y formar especialistas en temas educativos, el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE creó el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas, PIPE. La doctora Blanca Heredia, investigadora del CIDE y coordinadora del PIPE, señaló que este programa tiene dos objetivos. El primero es impulsar investigación de vanguardia para la formulación, instrumentación y evaluación de políticas educativas en México. El segundo es fomentar la formación de jóvenes investigadores en educación desde una perspectiva interdisciplinaria. Las actividades del PIPE se articulan en torno a tres grandes líneas de investigación. La primera es identificar el impacto de los resultados educativos. La segunda es analizar las causas y condicionantes de esos resultados. Y la tercera es analizar las características y el impacto de la política pública en materia educativa. Como una línea complementaria, el PIPE cuenta con un laboratorio de intervenciones educativas para realizar ejercicios piloto a través de una intervención específica de ciertos programas en un determinado número de escuelas, a fin de generar un catálogo de buenas prácticas en materia de intervenciones y programas educativos. El Dr. Samhaya Rajaram, hindú naturalizado mexicano, fue seleccionado para recibir el Premio Mundial de Alimentación 2014 el próximo 15 de octubre en Desmoines, Iowa. La Presea, que es el mayor reconocimiento internacional a quienes han contribuido a la mejora de la calidad y la disponibilidad de alimentos, se le otorga al doctor por sus aportaciones al desarrollo de trigo de alto rendimiento. Rajaram, desarrolló 480 variedades de esta especie resistentes a las enfermedades y adaptables a diversos climas. El pasado 24 de septiembre, se concretó un proyecto educativo de gran trascendencia para la educación en línea y a distancia en la región. Se realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. El documento fue signado por el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, y por el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE. Dicho convenio tiene como finalidad crear una barra universitaria de televisión, que funja como espacio de colaboración entre instituciones de educación superior afiliadas a la UDUAL y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Entre sus objetivos también destaca la creación de un repositorio de materiales educativos, lo cual permitirá a las universidades tener una carta de programación socialmente pertinente y de divulgación científica que les permita fortalecer su enseñanza de nivel superior. Asimismo, se aprovechará la infraestructura del ILSE para lograr la reconversión tecnológica de las universidades por medio de la digitalización de contenidos. El doctor Joseta D.U. Jorge, rector de la Universidad de Campinas, Brasil, y presidente de la UDUAL, fue invitado a la firma del convenio como testigo de honor. La figura humana es uno de los temas más recurrentes en la escultura y el mexicano Javier Marín ha sabido imprimirle a este tema un sello muy personal. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y escríbanos al correo horizontalatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!